¡Ay! ¡Chonderás! Te alejas y me dejas, no la voy perdida Tienes ganas de llorar Te quise con el alma, consiga ilusión Y ahora me dejaste así No pretendas regresar Solo te quiero olvidar Nunca me suficia más Fue un sueño y nada más Porque te quise con tanta pasión Y te entregué mi corazón Y que tu amor te va y te va Y que otro amor a mí vendrá Todas las heridas me dejarás Y nunca, nunca regresarás ¿Cómo has podido pagarme así? Con la falsía de tu corazón ¡Suscríbete! Te alejas y me dejas con la fe perdida Y las ganas de llorar Te quise con el alma, consigo ilusión Y ahora me dejas así No pretendas regresar Solo te quiero olvidar Nunca me supiste amar Fue un sueño y nada más Porque te quise con tanta pasión Y te entregué mi corazón De que tu amor te va y te va De que otro amor a mí vendrá Por ahí heridas me dejarás Y nunca, nunca regresarás ¿Cómo has podido pagarme así? Una pasión de tu corazón ¿Cómo has podido pagarme así? Con tanta pasión Y te entregué mi corazón Y que tu amor te va y te va Y que otro amor a mí vendrá Sol y heridas me dejarás Y nunca, nunca regresarás ¿Cómo has podido pagarme así? Con la pasión de tu corazón Con la pasión de tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias!